Más que nada, acá estoy del frente que quiero pasar Esta música está bien animada y yo vine pa' ganar papá A tu te crees que me te cabra porque ladra cuando hablo He visto muchos como tú y a todos el gaidón la guagua Llegó el exagerado como el vocero, el avallar del cardeal son un acteco Pasando el rolo volvió el negro loco colo En los jodes como quiera acompañado o solo Esta es mi chance, sigo sin quitarte el guante Tirando adelante, victorioso con Dios por delante Si tú quieres llegar somewhere, I'll take you there Let me play, I'm a 40 glam, yo a hacer la brea Corrico hasta el hueso buscando progreso Simplemente eso, mi hijo es espeso Coger el peso, le meto sesos Me creco ante los tropiezos Y por necio he pagado bien alto el precio Tengo la frida de mi vida, por gracia divina Algo me inspira letra fina pa' la cocina Potamina, en la vallar, en la pulsa en China Pando esquina, marina que me pico encima Tira la toalla, que llegue con mi rinquilla Mi propio estilo, ni te sale por más que resalla Viste a la playa, échate collares y nada No te sale por más que resalla Papi, camina, en la vallar, en la pulsa en China Pando esquina, camina que me pico encima La abertura, pa'l que todavía lo dudo Soy un campumbo, soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me impulsaron semillita de esta cultura Desde la cuna, agradecido de esta negrura Con la soltura de mi flor no hago otra besura Se siente uva como si del Castro en Cuba Joder con tarde, se te acaban las aventuras Termino la falsa, perdón en la tardanza Desde el lucha se cansa, su dueño nunca alcanza Me encanta, mira a ver si te adelanto Y te ponen algo, o me sobra Lo que te falta, lírica que arte No te va a dar ni hambre A mí no me molesto, llévate mangue Si eres bueno como yo, somos toque pajo Y en tus sueños vaca atrás Tú le metes más que carterón Te gustan las sherry, porque la jeveneri No vayas a flackear como el troveri O el babilla, si lo tuyo es intenguira Pero si Dios te la dio, San Pedro te la bendiga Con tu guagua guate que es intimida Con chinchillo, en cabulla o en mi tira Es el sebo cante, el abayante En el 2002, mi socio, pa' luego estarte Camina, el abayante, la junto en mi Bando esquina, maquina que me pico encima Tira la toalla, que llegue con mi espinca Ya te lo que quiero, no te sale forma Que me ensayas, no te la playas Échate collares y nada No te sale forma, que me ensayas Camina, el abayante, la junto en mi Bando esquina, maquina que me pico encima Música 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 Música